¡Suscríbete al canal! ¡Hala, loco! ¡Carpote al Pinch Minnow! No la ha atacado por hambre, estoy seguro que la ha atacado por terrioletaria, pero mira, aquí la tenemos. ¡Olé! Otra especie para el Pinch Minnow. Y tenemos... ¡Triplete! ¡Olé! ¡Bien, chavales! ¡Garnao! ¡Eh, eh, se caliculen! ¿Qué pasa, tío? ¡Gasey! ¿A al niño le gusta la pesca? ¡Eh! ¡Eh, porque notéis como es tibó! ¡Venga, con esta mano recull! ¡Azí! 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 ¡Avanta la canya y recull! ¡Molt bé! ¡Oh, cómo tí va! ¡Oh, cómo tí va! ¡Molt bé! ¡Fot-li canya! ¡Uah! ¡Com tí va, això! ¡Oh, tío! ¡Aquesta es grossa, eh! ¡Molt bé! ¡Oita, oita, oita, oita! ¡Quin carpot! ¡Perque som amants del captura y solta! ¡Va! ¡Molt bé! ¡Ambra! ¡Ans agrada molt pescar! ¡Pero ens agrada més deixar-les anar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Pues nada, subimos a la alta montaña a la apertura de Salmonidos de este año 2019 y subimos aquí con Julián y con Arnau, que los tengo por aquí atrás. ¡Olé, olé! ¿Qué tal, chavales? Y nada, pues así en resumen, pensad pues eso, que estas pobres truchas pasan muchísimo, muchísimo, muchísimo frío. Llevan prácticamente medio año con el pantano helado, con lo cual nos encontraremos truchas muy delgaditas, no muy grandes, porque la verdad es que en su vea lagos de alta montaña no va por el tamaño, va sobre todo por eso, por el tema de libreas, lo peleolas que son y lo bonitas que son. Y bueno, la táctica que usaremos básicamente es la utilización de pequeños vinilos y pequeños minos. Al ir tres cañas pues iremos alternando señuelos hasta dar con la tecla, con lo que quieren comer. Y nada, yo le tengo muchísima fe, como sabéis, al nuevo Yozuri 3D Suspending, que hace un suspending fantástico con unas libreas increíbles, un señuelo con un movimiento muy, muy, muy nervioso, con un suspending precisamente al pararlo, darle dos vueltas, lo paras, dos vueltas, lo paras. Es letal, con muchas especies, y entre ellas la trucha. Así que nada, ya os iremos contando a ver cómo ha ido el tema. Ya ves. Qué pasada de librea que tienen, tío. Espectacular. Venga, que tiene ganas de largarse. Venga, hasta luego. La costa avisa, ¿eh? Bueno. Aquí gozando del aire puro, subiendo y reventando aquí a nuestro amigo Julián, que pasa Fischer, que pasa el nao, a ver si la trucha. Este ya ha trincado ya, antes de subir ya. Venga, nene, ¿estás rojo del sol o es que estás petado? Bueno, preciosa mediterránea. Nos soltamos ya mismo. Bueno, estamos en torpeciosidad como un torpedo. Bueno, pues nada, ya bajando, muy, muy contentos. Hemos tenido una apertura con bastante actividad, donde los tres hemos conseguido calzar. Y, bueno, pues nos lo imaginábamos, truchas con muchísima hambre, muy pequeñas, muy delgaditas. Pero, bueno, todavía ha salido alguna vez que el señuelo estrella ha sido, sin duda, el Yosuri Suspending, con la mayoría de las capturas, muchísimas picadas. Muy contentos, la verdad es que mucho más de menos. Ya os haré un pequeño resumen, una presentación del señuelo, porque la verdad es que va muy, muy, muy bien. Pues nada, seguimos, que esto no se acaba, ¿eh? Que bajemos no significa que se acaba. Venga, chavales, ya estamos ya. Ya, para que lo hemos llegado a bajar, que es el transporte arriesgado, arriesgado. No, 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 no. Aquí tenemos a JJ, Julian Jornet, para los amigos, y bajando la cabra loca de Arnau, que tiene un estilo inconfusible, Arnau Style. Y ahora voy a gozar. Titan Clown, Mithic Top Sail. Buah, buah, venga. La raspilla, pero la llevo, raspilla, pero la llevo, la llevo, Titan Clown estrenando Top Sail. Sí, señor, única pica... ¡Hola! ¡Es guapa, tío! ¡Olé, de la Dandepower! Dime qué estás grabando, corazón. Sí. ¡Olé! ¡Por fin me cago! Tío, que por muy bien que esté, todavía la pierdo, ¿sabes? Asegura. ¡Woo! ¡Raspi Power! Clown. ¡Muy bien! Falando. ¡Abway. ¡Bilatower! ¡Bilatérame! ¡Bilat、「biber», donde b Ho, ho, ho … No queda nada, chaval Aquí que se levantan las olas del mil, Arnau que acaba de pinchar el pato Bueno, lo que no nos pase a nosotros, y como no chavales, pero si mete otra vez en la cesta Que no, que te tienes que ir para otro lado, loca, hasta luego Lucas ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hostia p***! Bueno Ya llevamos un par de bumpies, una picada fallida Son muy rápidas, hay que estar muy pendiente y clavar rápido Si no, se pierden con una facilidad asombrosa Damos gas ahí, que por fin nos quitamos ¡Olé! Es parar la GoPro y empezar la fiesta ¡Llevamos otra! ¡Oh, cómo va la cañita! ¡Cómo va la cañita! ¡Madre mía! ¡Olé! ¡Olé! De la Edad de Style Bueno, van saliendo las pequeñas Tocará ir con paciencia A por las bic Bueno, qué coño, voy a disfrutarte Bueno, espera A ver si te puedo dejar un desagón ¡Quieta, quieta, 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 quieta! ¡Quieta! ¡Qué te parece! ¡Madre mía! ¡Es como teniendo a la Sandra del Dere! ¡Bueno! ¡Cómo va la Top Sail! ¡Madre mía! Top Sail Slow Pitch Lucio Perkastime Al no tener sonda Me ha fallado El tema de llevarme Los cables de conexión Y al no tener tampoco un patrón muy claro Ni localizar las Rubén con la sonda Lo que hacemos es que Vamos rascando el fondo Con la Sandra de Galande Plomo de 30 gramos Y a nada Y a esperar localizarlas Una vez toca el vinilo al fondo Lo meneamos un poquito Nos aseguramos de que vaya por el fondo Y lo levantamos a escasos metros del fondo Para que puedan ver la Sandra Y le puedan pegar el cebollazo Y a ver ¡Mradio! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!